Nos encontramos el día de hoy, lunes, 5 de mayo, no, 3 de mayo, aquí a las afueras del hotel Fiesta I, en la ciudad de Chetumal. Estamos reunidas esperando al señor presidente que llegó el día de ayer a Quintana Roo, precisamente a la ciudad de Chetumal. ¿Qué es el día de hoy? La violencia feminicida que debemos de las mujeres. ¡Alerta! 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 ¡Alerta que camina la lucha feminista por América Latina! ¡Y quemen, y quemen, y quemen los machistas! ¡Que América Latina sea toda feminista! ¡Vivas las queremos! ¡Vivas las queremos! ¡Vivas las queremos! ¡Vivas las queremos! Ni una más, ni una más, ni una más, ni una asesinada más, ni una menos, ni una menos, porque vivas las queremos. ¡Ni una más, ni una más, ni una más, ni una menos, ni una menos, porque vivas las queremos! ¡El paradiso no los hombres! ¡Quintana Roo, feminicida! ¡El paradiso no los hombres! ¡Quintana Roo, feminicida! ¡Ay, miren la amiga! Esta es la mujer antiderechos, que se la pasa diciendo que Quintana Roo va a ser paraíso de homicidios. Que bueno, ya lo es, ¿verdad? ¡Ante la visión del Estado! ¡Quintana Roo, feminicida! ¡Ah, hombre! ¡Dios mío, los antiderechos! Los antiderechos están en la puerta. Miren la puerta. ¡Vamos a acercarnos! Estos no, si salen en su coche, no nos va a hacer caso. En Quintana Roo desaparecen y asesinan a sus mujeres. ¡Quintana Roo, feminicida! ¡Ni una más, ni una menos! ¡Vivas se las llevaron! ¡Vivas las queremos! ¡Ante la visión del Estado! ¡Existencia feminista! ¡Ante la visión del Estado! ¡Revolución feminista! ¡Ni una más, ni una más, ni una asesinada más! ¡Ni una menos, ni una menos! ¡Porque vivas las queremos! ¡Ni una más, ni una asesinada más! ¡Ni una menos, ni una menos! ¡Porque vivas las queremos! ¡Gracias! ¡Alerta! 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 ¡Alerta que camina! ¡La lucha feminista por América Latina! ¡Y que hablen! ¡Y que hablen! ¡Y que hablen los machistas! ¡Que América Latina será toda feminista! ¡Uuuu! ¡Uuuu! ¡El poder como las hombres! ¡Quintana, no! ¡Geminicidas! ¡Por ahí se puede hasta allá! ¡Quintana, no! ¡Geminicidas! ¡Ni una más! ¡Ni una asesinada más! ¡Ni una menos! ¡Ni una menos! ¡Porque vivas nos queremos! ¡Revolución feminista! ¡A todos! ¡Revolución feminista! ¡Mujeres a la calle! ¡Y asesinos a prisión! ¡Mujeres a la calle! ¡Y asesinos a prisión! ¡Ahora que estamos juntos! ¡Ahora que estamos juntos! ¡Ahora que estamos juntos! ¡Ahora que estamos juntos! ¡Se va a caer, se va a caer! ¡Arriba el feminismo que va a vencer! ¡Que va a vencer! Ahora que estamos con más, ahora que sí nos ven El mercado se va a caer, se va a caer Al nivel feminismo que va a vencer, que va a vencer Buenos días señor presidente, nos encontramos así con la penosa necesidad El interés de decirle que en Quintana Roo sí pasan, desaparecen y asesinan a nuestras mujeres Los fines de semana sangrientos, de más de tres feminicidios Y que usted ha decidido votar Chetumal en donde la ciudadanía dice que nada pasa Este es el lugar precisamente donde nada pasa Donde son corruptos nuestras autoridades, donde se venden al mejor postor Donde la vida de las mujeres no representa nada Ha venido usted a Chetumal, donde las mujeres se tuvieron que armar De la indiferencia de las autoridades por no respetar sus derechos humanos Donde durante más de 95 días han creado de forma pacífica El Congreso de Quintana Roo que se negó a legislar Para elevar la cantidad de vida de las mujeres Autoridades que no son capaces de garantizarnos una vida libre de violencia Usted perdone señor presidente de la República Mexicana Pero nos están matando y nos estamos organizando porque también nos apetece vivir y respirar el mismo aire Queremos los mismos derechos, 50-50, ni más ni menos Usted disculpe que interrumpimos su sueño Por todos los días desaparecen, llorran, torturan, francillan a nuestras hermanas Y nadie nos da respuestas Usted ha venido a Quintana Roo al paraíso a pedirle perdón al pueblo maya Pero las mujeres somos las que seguimos en resistencia Sufriendo ante un gobierno indolente Incapaz de cumplir las recomendaciones del grupo multidisciplinario Sobre la alerta de violencia de género instaurada en nuestro estado En 2017 No son simulaciones señor presidente Por favor, no fuera tan amable De bajarle a tener a la ciudadanía Que está cansada de la indolencia y la opción de las autoridades Usted disculpe, pero es el paraíso que le han hecho creer Que es el sangre Señor presidente, no sea indiferente Quintana Roo feminicida Rompa el pacto Tenemos que salir de nuestras casas En medio de una pandemia del COVID-19 Alegando nuestra salud De nuestra semana, nuestras hijas Porque estamos cansadas de vivir en México Que nos trata peor que en Honduras Que explica nuestros cuerpos en la calle Usted discute si interrumpamos su agenda En donde hoy la mañanera ha decidido darla Desde Catumal En el lugar donde nos siguen ultrajando Violando, torturándose, centrando Y el dictador del estado de Quintana Roo Quiere decir que aquí se respeta la vida de las mujeres Y eso no es cierto Fin de semana sangriento De feminicidios en Cacacún En donde concierto La gente de usted En el partido de Moreno Pretende reelegirse Cuando tiene sumido A uno de los principales municipios En la resolución De esta violencia Como y por si fuera poco En manos de aquí autoridades Estamos que no respetan nuestro derecho A vivir una vida libre de violencia Quintana Roo feminicida Presidente Andrés Manuel López Obrador Rompa el pacto Estamos aquí Como siempre Como nunca nos hemos sido Siguiendo Marchando Por los mujeres Con expresión de arte Con consignas Aquí estamos Para que nos escuchen Señor presidente No sea indiferente Rompa el pacto En Cacanarro Matan Asesinan Torturan Y violan Desaparecen A nuestras hermanas Hoy estamos aquí Para que escuchen Nuestra misma rabia Para que escuchen Nuestros planos No nos vamos a cantar Hasta que alguien nos dé respuesta ¡Viva se las llevó! 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 Ni una más, ni una más, ni una asesinada más Ni una menos, ni una menos, porque vivas las queremos Ni una más, ni una más, ni una asesinada más Ni una menos, ni una menos, porque vivas las queremos El pueblo y todo el asanglo Quintana Roo, feminicida El paraíso por la sangre Y la Roo, feminicida ¡Alerta! 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 Que camina la lucha feminista por América Latina ¡Y tiemblen! ¡Y tiemblen! ¡Y tiemblen los machistas! ¡Que América Latina será toda feminista! ¡Ay! ¡Alerta! ¡Ahora que sí nos ven! ¡Ahora que sí nos ven! ¡Aor appe marcado! ¡Se va a caer! ¡Se va a caer! ¡Arriba el feminismo! ¡Que va a vencer! ¡Que va a vencer! Somos malas, podemos ser peores Y el que no levanten, se jode, se jode Y el que no levanten, se jode, se jode Y el que no levanten, se jode, se jode Se rumora por ahí, se rumora por ahí Que las feministas están aquí Ya venimos a tirar, ya venimos a tirar Este sistema patriarcal, este sistema patriarcal Se rumora por ahí, se rumora por ahí Que las feministas están aquí Que las feministas están aquí Ya venimos a tirar, ya venimos a tirar Este sistema patriarcal, este sistema patriarcal Somos malas, podemos ser peores Somos malas, podemos ser peores Somos malas, podemos ser peores Y el que no levanten, se jode, se jode Y el que no levanten, se jode, se jode ¡Viva las que no levanten, se jode, se jode, se jode, se jode Ni una más, ni una más, ni una asesinada más, ni una menos, ni una menos, porque vivas las queremos. Ni una más, ni una más, ni una asesinada más, ni una menos, ni una menos, porque vivas las queremos. ¡El paradiso de la sangre! ¡Guitana, rap, feminicida! ¡El paradiso de la sangre! ¡Guitana, rap, feminicida! ¡El piloto de la sangre! Señor Presidente, usted disculpe que estemos interrumpiendo sus actividades diarias que a veces parecen alejadas de la realidad. Así lo esperamos, para no ser otra carita, esperemos que se digna recibirnos. Aquí nos encontramos otra vez, sus amigas, las feministas, porque le hace falta una acción con goma al violista. Somos las mismas que estamos en resistencia defendiendo los derechos de las mujeres y de la nación. Bueno, el parecer va a salir por el otro lado, que también puede ser una gran trampa. ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Nos dejamos! ¡Cierta! ¡Cierta! ¡Alerte, alerta, alerta que camina la lucha feminista para América Latina! ¡Y tiemblen, y tiemblen, y tiemblen los machistas! ¡Que América Latina sea toda feminista! Bueno, vemos a los periodistas locales correr del otro lado. Ya no sabemos si... Si era el señor presidente. ¿El señor presidente? No, sí, va a ser la propia. Sería muy cobarde no dar la cara el día de hoy aquí a la gente que hemos venido a darnos cita para expresarle nuestras inconformidades. Cobarde, si se va y no da la cara el día de hoy aquí lo esperamos, aquí seguimos, no nos vamos a ir hasta que usted se digna regalarnos un poquito de su tiempo. No creo que sea capaz de ignorar a varias ciudadanías y a las feministas que nos encontramos aquí. Sería poco ético iniciar una mañanera sin tener derecho de audiencia con usted. Por cierto, intentamos acreditarnos porque tenemos compañeras periodistas que se dedican a esta rama, abogadas, doctoras en derechos, psicólogas, mercadólogas, politólogas, pero parte de la Secretaría de Gobernación que usted dirige nos dijo que ya viajan con su prensa a nivel nacional. No creemos que esa prensa a nivel nacional, si usted acredita, si usted está lista, le realice preguntas a don. Esperamos contar con su presencia aquí abajo. No nos vamos a ir hasta que nos escuche porque quién mejor que las quintanarruenses que vivimos este infierno te puede dar cifras, parámetros y lo que está haciendo mal la autoridad. Aquí seguiremos y donde usted se traslade, sobre todo le mandamos un recado a nuestras compañeras de la zona maya. Ellas no tienen perdón. La tierra maya huele a sangre. Territorio maya huele a sangre. En 1 de enero de 2021 hemos finido el primer feminicidio. ¡Torra muera por ahí! ¡Que las feministas están aquí! ¡Que las feministas están aquí! ¡Que las feministas están aquí! ¡Venimos a activar! ¡Somos malos! ¡Podemos ser peores! ¡Somos malos! ¡Podemos ser peores! ¡Le gusta! ¡Se jode! ¡Se jode! ¡Aquí estamos, señor presidente! ¡No se asusten! ¡No se preocupen! ¡Aquí estamos, como siempre! ¡Como nunca! ¡Dispuestas a diálogo! ¡Le explico! En su acuerdo a la lucha feminista, se nos llama malas, por hablar, por no quedarnos en el ritmo cañadita, por defender a otras mujeres que han sido violentadas y abusadas en el sistema de autoridad, que deben cumplir su trabajo. ¡Quintana Roo feminicida! ¡Quintana Roo feminicida! ¡Señor presidente, es una pena, una lástima, pero dentro de su administración existe gente corrupta, que no sigue los lineamientos de la Cuarta Transformación, que es mentirosa, que es corrupta y que roba, pero sobre todo está robando la vida, la seguridad, la tranquilidad de nuestras hermanas, de mujeres en Quintana Roo. ¡Esperemos que no se deje llevar por los recibimientos, los salarios y los informes maquillados! ¡Aquí estamos para discutir, dialogar todo nuestro trabajo de políticas públicas, mesas de trabajo, sugerencias, que las autoridades están decididas a ignorar, porque es más fácil tratar de engañar a un grupo de mujeres que se organizan para defenderse y que cumplir con lo que marca la ley! ¡Aquí nos va a encontrar, señor presidente! ¡Y donde tengamos que ir, vamos a seguirlo! ¡Porque también nuestras hermanas de la zona maya demandan un mensaje! ¡El territorio maya duele a sangre, no quieren disculpas, quieren respeto y autonomía a sus pueblos y a sus tradiciones! ¡No al despojo! ¡No al tren maya! ¡Siempre con inclusión! ¡Donde usted se vaya, nos vamos a seguir! ¡No se va a violar de nosotras! ¡Porque las mujeres nos estamos organizando y los hombres no saben qué hacer! ¡Si usted fuera tan amable de interrumpir un ratito, un minuto de su agenda de trabajo, en donde parece ser que como virles serviles, las autoridades que lo rodean, le siguen diciendo que Quintana Roo es un paraíso, pero este paraíso huele a sangre, gobernado por la impunidad y la corrupción, que por cierto estamos en tiempos electorales, y parte de la planilla de los que quieren seguir robando y que han dado muestras de su ineptitud, forman parte de esta cuarta transformación de Morena, que se escuda en este esfuerzo con la democracia que usted ha encabezado. ¡Sobre todo el monito Juárez! ¡Donde cada fin de semana existen más que tres homicidios, muertes violentas de las mujeres, no solamente a manos de la delincuencia organizada, sino también la indiferencia, la falta de prevención y políticas públicas para asegurar la paz en la criminalidad de las mujeres. Usted no sabe, ha conocido, un presidente salvadoreño tuvo que hablar y decirle qué pasó con la represión brutal y policiaca de nuestra hermana Victoria. Acaecida, en manos de policías que trabajan en Tulum, y aquí seguiremos acompañando a las víctimas como siempre. Si fuera tan amable, usted disculpe, nos están matando y nos estamos organizando. Regalarnos un minuto de su tiempo. Usted lo ha dicho, con el pueblo todos, sin el pueblo nada. ¿Y qué crees? Más de la mitad del pueblo somos mujeres. Aquí vamos a seguir, no nos vamos a ir. Como siempre, las feministas proponiendo, marchando, haciendo carteles, bailando, protestas, y sobre todo en Chetumán, Quintana Roo, donde las colectivas feministas de la red feminista quintanarruense han tenido que tomar de forma pacífica, ejerciendo su derecho a la protesta. Un congreso miso, que por cierto, lo encabezan también gente que se dice de la Carta Transformación Morena. También, diputadas y diputadas indolentes, que por saciar sus intereses personales, pidieron licencia para irse, para reelegirse, como a la Carta Municipal del Distrito de los Estados. Porque quieren ser presidentes y presidentas municipales, ignorando durante más de 95 días, las peticiones de las mujeres que tenían al Congreso en una toma pacífica, en donde pedían 10 acciones legislativas, presidente. ¡Vuerte! Y se las comentamos. ¡Alerta! 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 ¡ ¡Uuuh! Y una más, y una más Y una décima más Y una menos, una menos Porque vivas las queremos Y una más, una más Y una décima más Una menos, una menos Porque vivas las queremos ¡Quintana de Rojo Feminicida! ¡Quintana de Rojo Feminicida! ¡A la revolución del Estado! ¡A la revolución feminista! ¡A la revolución del Estado! ¡A la revolución feminista! Señor Presidente, venimos aquí para decirle el nombre de nuestras hermanas asesinadas rilmente por el Estado Feminicida, por esta cruzada. Señor Presidente, no olviden contarte de su pueblo, por favor. No creemos que usted fuese capaz de ignorarnos. ¡Recuerden campaña! ¡Con el pueblo todo, sin el pueblo nada! ¿Y qué creen? Las mujeres somos más de la mitad de este pueblo que ha venido ignorando. ¡Regálenos un minutito de su tiempo! ¡En campaña necesitamos las mujeres y autoridades que tengan voluntad política para hacer cumplir una ley que dice garantizar una vida libre de violencia de las mujeres en el territorio uruguayo, menos un incanador, donde las autoridades están muy preocupadas en campañas políticas que podemos hacer nuestra seguridad e ingeniería personal. No le creemos que a Paz levantó justos los clamos de este pueblo, bueno y sábado, que se encuentra hoy aquí, sacrificando de oferta humanidad, no asistió el trabajo, poniéndole a la salud. En cuanto a que esto es un campeón porque tenemos tido que una de las manos se salgan a las calles y ahora sí no las volvamos a ver. Y están una más de las cifras de tantas violadas, copiladas, torturadas que se encuentran para ser parte del cercano de disposición sexual o de trata de personas. No lo vamos a ir, señor presidente, en un minuto de su tiempo. No lo queremos pasar ni ni tener una mañanera sin asustar a las mujeres que necesitan arroz. Somos muy ejecutivas, tenemos nuevos planes, tenemos oficios que han sido ignorados. Hemos trabajado de trabajar y coordinados con las autoridades estatales. El gobernador Carlos Panini está más provocado por ciencias de espaldas, porque en el 2022 tienen asegurado el relevo para que no sean renunciables con los espaldos a la cuenta pública. Aquí nos encontramos las mujeres de Quintana Roo. Una vez más, si nos quiere, siempre estaré luchando por nuestros derechos. Esperemos que las políticas que usted señaló de la mafia del poder. Vamos atrás de Quintana Roo. ¿Qué es lo que dice usted? Vamos a ignorar, no se vayan, no nos pierdas bien. Vamos a platicar, vamos a proponer soluciones. Aquí estamos las feministas. ¡Quintana Roo es la feminicidia! 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 Gracias. 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 No sea indiferente, se matan las mujeres en la cara de la gente. No como presidente, no sea indiferente, se matan las mujeres en la cara de la gente. ¡Atención del Estado! ¡Atención feminista! ¡Atención del Estado! ¡Atención feminista! ¡Atención del Estado! ¡Viva la queremos! ¡Viva la queremos! ¡Viva la queremos! ¡Un amor, una más! ¡Un amor, una menos! ¡Porque vivas nos queremos! ¡El paraíso de la sangre! ¡Quita la roja feminicida! ¡El paraíso de la sangre! ¡Quita la roja feminicida! ¡Cierro mi obra por ahí! ¡Cierro mi obra por ahí! ¡Que las feministas están aquí! ¡Ya venimos a tirar! ¡Cierro mi obra por ahí! ¡Cierro mi obra por ahí! ¡Que las feministas están aquí! ¡Ya venimos a visitar! ¡Cierro mi obra por ahí! 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 ¡Cierro mi obra por a despertar y venimos a despertar al presidente real al presidente real señor presidente señor presidente que nos dé cuidado no tenga miedo, no es necesario matar a la policía somos mujeres indefensas que venimos a protestar porque nos gusta respirar el aire y porque creemos que tenemos derecho a una vida libre de violencia bueno aquí continuamos estamos esperando, nos han informado que posiblemente el señor presidente se encuentre ya en la zona militar de Chetumal esperamos que no sea así y que simplemente no le haya dado la espalda a toda la ciudadanía que el día de hoy se ha reunido a las afueras de este hotel en la ciudad capital de Quintana Roo Chetumal esperando poder tener una breve audiencia con él donde diferentes ciudadanos y ciudadanas quieren manifestarles sus inconformidades o situaciones de violencia que han vivido molestias pero nos están matando señor presidente le recuerdo sus palabras en campaña con el pueblo todo y el pueblo nada más de la mitad del pueblo somos mujeres le recuerdo sus palabras señor presidente con el pueblo sabio y justo todo se puede somos las mujeres y el pueblo sabias y justas y hoy venimos a ver una audiencia presidente loco del pacto quince la ropa de mi vida el paraíso señor presidente venimos a organizar las afueras de la ciudad con el pueblo y el candidato el candidato es el único lugar donde las mujeres independientas sin armas de forma pacífica que queremos tener con la protesta salen a pedir justicia por el servicio del servicio de nuestra compañera Nancy y que cree y que cree el señor presidente que es el candidato y el discípulo de Dito Juárez donde pretende su hija para el estado a reducirse en un gobierno de total insumidad que es el mando único que ya instauró que es el secretario de seguridad pública que se contaba en el estado de Quintanarón quien nos recibió los lazos somos las mismas que nos disparó por exigir justicia por el servicio de Alexis que nos dejó recorchado a nivel nacional e internacional pero que cree a poco más de cinco meses aquí seguimos porque tiene el deseado del salado público que es el señor que es el secretario de seguridad pública con licencia aquí nos encontramos señor presidente hablaré nos ríde un poquito de su tiempo ¡Quintanarón feminicida! ¡Quintanarón feminicida! ¡Quintanarón feminicida! ¡Quintanarón feminicida! ¡Quintanarón feminicida! ¡Territorio mario! ¡Quintanarón feminicida! 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 ¡Justicia! 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 ¡Queremos acciones! ¡No simulaciones! ¡Queremos acciones! ¡No simulaciones! ¡Queremos acciones! ¡No simulaciones! ¡Alerta! 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 ¡Alerta que camina la lucha feminista por América Latina! ¡Y tienen! ¡Y tienen! ¡Y tienen los machistas! ¡Que América Latina sea para las feministas! ¡Coledores! ¡Víctimas indirectas de los feminicidios! ¡Ay más! ¡Todas las autoridades de Quintana Roo tienen manchadas sus manos con sangre! ¡Y pueden dormir en las noches porque creen que van a seguir robando, cometiendo actos de impunidad y de corrupción! ¡Estamos en periodo electoral! ¡Claro es increíble que dentro de este periodo electoral, gente con Laura Benistón se quiera reelegir! donde tiene su nido en la desolación y en la violencia hacia las mujeres, la ciudad de Playa del Carmen en el municipio de Solidaridad Quintana Roo. Tratamos de conseguir una acreditación para estar dentro de la mañadera como marca la ley para hacerle las preguntas necesarias, señor presidente. Pero lo dijo, lo dijo la Secretaría de la Nación, que esa lista requiere una acreditación y a pesar de tener compañeras periodistas, reporteras dentro del área debidamente acreditadas, y recordar que no cualquier alerta nivel de alto impacto en donde tienen que notificar y dar seguimiento a notas en defensa de derechos humanos contra el crimen organizado. Sin embargo, no lograron conseguir su acreditación y por eso utilizamos este último recurso. Lo quiero agradecerlo. Aquí, donde usted decidió registrarse, pasar esta noche, aquí nos encontramos para decirle que Quintana Roo es la felicidad y que el paraíso huele a sangre. Somos las cifras del 2 de noviembre, que fueron definidas a la lazo por la justicia por su compañera Lesslie. Somos las cifras que tomamos de forma pacífica al Congreso de Quintana Roo para obligar a los legisladores, que hicieron su mayoría de su reina, y que son gobernador, condición del Verde Conquista, que están pidiendo el trabajo, y que se negaron a explicar a estas mujeres, exponiendo su vida, su trabajo y su seguridad, quienes estaban dentro de las instalaciones del Congreso de forma pacífica. Para pedir 10 acciones legislativas, presidente, que entrevengan, leyendo y acoso en la historia, creación de un parón de agresores sexuales, reino de la agencia feminista, porque la policía no me cuida. ¡Me cuida mis amigas! ¡La policía no me cuida! ¡Me cuida mis amigas! ¡La policía no me cuida! ¡Me cuida mis amigas! ¡La policía no me cuida! ¡Me cuida mis amigas! ¡La policía no me cuida! ¡Me cuida mis amigas! ¡La policía no me cuida! ¡Me cuida mis amigas! ¡La policía no me cuida! ¡Me cuida mis amigas! ¡La policía, escucha! ¡Tu hija está en la lucha! ¡Policía, 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 escucha! La Comunidad curiosa está la lucha. ¡Se matan las mujeres en la cara de la gente! ¡Señor, señora, no sea independiente! ¡Se matan las mujeres en la cara de la gente! ¡Señora, no sea indiferente! ¡Se matan las mujeres en la cara de la gente! ¡Quítan las cosas feminicidas! Lo bueno es que tenemos cubrebocas, porque hay un montón de moscobobos. Siempre aglomerada y saturada, pero sin la presencia femenina, sin alguien que le pueda mostrar y poner las gafas violetas para poder saber los derechos de las mujeres. Queremos también informarles que hemos sido víctimas de un poder de ataque a nuestra antimonumenta que se honra por los recursos de este pueblo nuevo y sabio que a través de donaciones tuvo a bien destinar un pesito o dos en medio de esta crisis con el COVID-19 para poner un antimonumento. ¿Por qué? ¿Qué creen? Que el presupuesto que está destinado para resarcir el daño integral a las víctimas de feminicidio a través de la comisión estatal y atención a víctimas del delito no se está ejerciendo. ¿Por qué? ¿Qué creen Carlos Joaquín, gobernador de la simulación, un payaso y un piteritero? Lo único que a estas gafas a hacerle con el dedo y no ha cumplido con las recomendaciones del grupo multidisciplinario de la alerta de violencia de género que le ha señalado sus deficiencias. El 9 de marzo del 2011, 2021, sufrimos un ataque coarde, atroz, con las autoridades, la exigente y la obusión. No cuidaron ni aseguraron nuestras antimonumentas, nos hicieron borrar el nombre y la memoria de nuestras hermanas asesinadas, juzgadas, coronadas, un estado feminicidio que quiere engañar a las mujeres que se organizan para defender sus derechos. Nosotros somos pacientes y sabemos que estamos ocupados. El presidente no olvide sus nombres. El presidente no olvide sus nombres. Justicia. Luisiana Carrillo Mateo, 27-09-2019, justicia. Zahira Alina Torres, 27-10-2019, justicia. A Eli Santizo Álvaro, 24-03-2020, Justicia A Miguel Ángel, 08-04-2020, Justicia Mi nuevo Ascolar Esmoy, 26-04-2020, Justicia Juan Hernández, 28-05-2020, Justicia Juan Hernández, 0-04-06-2020, Justicia Jaqueline Granados, 0-2-2008-2020, Justicia Gracias, linda salvador del 2-05-2020, Justicia 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 Juan Pérez, asesinadas en camión del 25-2000-2021, Justicia Justicia Señor Presidente, bienvenido a Sintanarón, el paradiso felicidad ¡El paradiso huele a sangre! ¡Gracias! Bueno, continuamos esperando, al parecer ya nos encuentra el señor Presidente en el Hotel Fiesta Inc. Esos son los rumores que hay hasta el momento. Considerando la hora, que son las 6.32 de la mañana, muchos periodistas que se dieron cita al día de hoy y que quedaron excluidos de participar en la mañanera, tienen la especulación de que el señor Presidente ya se encuentra en la zona militar en Chetumal, sin embargo, continuamos viendo un movimiento que podríamos considerar simulador, como también se encuentra ese tipo de movimiento en la zona militar. Los enlaces que tenemos en la zona militar nos están comentando que la misma situación se manifiesta en la zona militar, hay mucha especulación, no se sabe exactamente si el señor Presidente se encuentra en la zona militar o se encuentra instalado aún en el Hotel Fiesta Inc. Y seguimos esperando, vemos como personas antiderechos están pasando adentro del hotel. ¡Viva las queremos! 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 ¡Viva las queremos de los machistas, de América Latina será toda feminista. Que no es presidente, no sea indiferente, se mata a las mujeres en la cara de la gente. Que no es presidente, no sea indiferente, se mata a las mujeres en la cara de la gente. ¡A la revolución del Estado! ¡Revolución feminista! ¡A la revolución feminista! ¡Se rumora por ahí! ¡Se rumora por ahí! ¡Que las feministas están aquí! ¡Que las feministas están aquí! ¡Y venimos a visitar! ¡Y venimos a visitar! ¡Que las feministas están aquí! ¡Que las feministas están aquí! ¡Y venimos a visitar! ¡Si los hombres no saben qué hacer! ¡Sí, se dicen aquí los antiderechos! ¡Que las feministas están aquí! ¡Que las feministas tengan aquí! ¡Que las feministas están aquí! ¡Even ellaźliad primera! ¡En señal de ignorancia! ¡Los hombres no saben qué hacer! ¡Los hombres no saben qué hacer! Yo quiero la canción de mal, porque somos malas, podemos ser peores, somos malas, podemos ser peores, ya que nadie guste, se jode, se jode, se jode, ya que nadie guste, se jode. Somos malas, podemos ser peores, somos malas, podemos ser peores, ya que nadie guste, se jode, se jode, ya que nadie guste, se jode, se jode, se jode. Somos malas, podemos ser peores, ya que nadie guste, se jode, 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 se jode. El feminismo te va a vencer, te va a vencer. Alerta, 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 alerta que camina la lucha feminista por América Latina. Y tieblen, y tieblen, y tieblen los machistas, que América Latina será toda feminista. Las mujeres están bailando, el presidente no sabe qué hacer. La mujer está bailando, el presidente no sabe qué hacer. La mujer está bailando, el presidente no sabe qué hacer. La mujer está bailando, el presidente no sabe qué hacer. Mi cuerpo es mío y solo mío y solo mío la decisión Señor Presidente, ¿se acuerda que en campaña que indicó la magia del poder, que dijo que nunca más el pueblo tendría que hacer marchas y manifestaciones? Que siempre salió a su oficina y su representante, y la gente que colaboraba con usted, listos y dispuestos a atender los justos reclamos de este pueblo y sabio. Somos el pueblo, somos más de la mitad, y queremos que nos escuche. Estamos aquí desde las 5 de la mañana, despertándonos e interrumpiéndonos porque queremos vivir una vida libre de violencia. Y aquí seguiremos, hasta que usted se disma a traerlos. ¿Se acuerda cuando se tituló El Friar, a la magia del poder, que dijo que ningún representante estaría ungido en las alturas porque siempre estaría al pie de los brazos, porque pensando que la gente que votó por usted, aquí estamos una vez más, señor Presidente, en tiempos electorales, viendo que Morena, lo que usted ha construido, a ver la parte se lo quiere robar. Somos este pueblo, justo y sabio, que hoy quiere que atienda sus demandas porque son juntos sus reclamos. Somos las mujeres que el 9 de noviembre recibieron abalazos, decisivas de hermanos, de malas de salas, por cierto, su hija puntativa, donde usted ha afosado en varias ocasiones en eventos públicos junto a ella. Ella que ha sido un fiel viviente de San Percado, que ha ignorado nuestras hermanas en Cancún, porque no ha tenido sus demandas y sigue violentándonos a las mujeres. No se olvide de la solidaridad del pueblo de Plante, de la una brutal y de también gracias de poderse aquí a la elegir. Como usted dijo que iba a llegar para sacar esa magia del poder, que nunca más iba a estar para dañar este pueblo. Somos este pueblo, yo queremos que nos atienda. Señor Presidente, no sea indiferente, ¡Se mueran los ciudadanos! 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 Somos ciudadanas y estamos impintadas, no, no, no somos impintadas, somos ciudadanas y estamos impintadas. No, no somos impintadas, somos ciudadanas y estamos impintadas, venga volador, a la licuadora, a todo volador, culpillo volador, violador de tierra. Bueno, vamos dos patrullas de la Guardia Nacional, pero como les comenté, uno en principio todo parece simulación. Una estrategia para disuadir, persuadir a la ciudadanía que se encuentra el día de hoy aquí en las entradas del Fiesta I. De la misma manera nos informan que la misma trama simulatoria la están utilizando en la zona militar. Muchas suburbans, muchas patrullas de la Guardia Nacional, así como muchas patrullas de la Segura Pública del Estado. Están haciendo rondines, están haciendo simulaciones alrededor de la zona militar. Así que, continuamos aquí y al parecer hemos sido ignoradas junto con toda la ciudadanía que ustedes pueden observar. No se ha adivinado a salir, no sabemos si lo va a hacer, no sabemos si continúa aquí. Bueno, está entrando una suburbana de este lado, posiblemente salga del otro lado, si este... Al parecer va a salir del otro lado. Que una se quede en la esquina. La Guardia Nacional entró de aquel lado, donde es aparentemente un estacionamiento, sin embargo del otro lado del Fiesta I, frente al banco, no sabemos, no sabemos la ciudadanía de Chaturma, hay otra salida para vehículos, sin embargo también puede salir de este otro lado. Y al parecer no va a recibir al pueblo. Aunque su lema de campaña era, con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Y al parecer se le olvidó. En los cinco minutos tenemos a nuestra mamá con una versión ejecutiva, que no lo aburrirá. Y le podremos decir lo que dará la situación y las cifras reales, señor presidente, porque nosotras, nosotras tenemos otros datos. No necesidad ser un presidente, la gente quiere verlo. ¿Se acuerda que en campaña dijo que no da las barreras, que nunca más estas clases sociales, en donde el pueblo tendría que suplicar por la atención de un dirigente nacional, de un poderoso. ¡Que la magia del poder! ¡Se acuerda que la de esas clases! ¡Se acuerda que el presidente, no se acuerda que el presidente! ¡Se acuerda que el presidente, no se acuerda que el presidente! ¡Aquí nos invitamos! ¡Losotros! ¡No me cuido, no me cuido, no me cuido mis amigas! ¡No me cuido, no me cuido mis amigas! ¡La policía es la lucha! Bueno, al parecer, si aún se continúa dentro del G6, nos va a dar audiencia a la ciudadanía que ha estado aquí esperándolo. Al parecer, únicamente saldrá en su coche y se va a dirigir a la zona militar de Chetumán, en la 32ª zona militar de Chetumán. ¡No me cuido, no 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 me cuido mis amigas! Bueno, vemos aquí a los antiderechos, que vendrán a pedir exigencias fuera de la inteligencia, fuera de la racionalidad, totalmente contraria a la progresividad de los derechos humanos. Al parecer, va en esa suburbana, pues se ve gente, pero no. ¡Y siempre, siempre! ¡Feminismo machista! ¡Que América Latina será toda feminista! Desconocemos si realmente se encuentra ahí el señor presidente. No va ahí. Cuidado. Cuidado. No va ahí el señor presidente. Sin embargo, sí va aquí por su trabajo. Personal es su equipo de trabajo. ¡Feminismo machista! Podemos ser peores. Somos malas. Podemos ser peores. Podemos ser peores. ¡No le guste! ¡Se jode! ¡Se jode! ¡Se jode! ¡Se jode! Bueno, ahí está la policía tomando fotografías. Nosotros somos parte de su trabajo. ¡Se jode! 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 ¿Por qué no le gustan? ¿Cuánto nos cuesta traer a toda esa gente de prensa nacional? Así como los 50 ciudadanos y ciudadanas que se encuentran a las amparas en el centro de las dos puertas de entrada y de salida del 10 de junio. ¿Qué necesidad, señor presidente? ¿Qué necesidad? En campaña dijo usted, esto de la manzana del poder, en donde la ciudadanía estaría lejos del despliegue, se acabaría. ¿Qué sería un cuento de diálogo que siempre tendríamos a mano a vida para poder resolver los problemas del pueblo? El pueblo, somos más de la mitad y somos mujeres organizadas que nos estamos rebelando porque queremos vivir. Señor presidente, no olvides sus nombres, no nos vamos a ir hasta que nos atienda, porque ese es el deber de un funcionario. Porque votamos por usted, debemos de la corta sanción y a quién se nos tratan. En la calle, como híblas de los fuentes, les esperamos ser atendidos. Señor presidente, no me olvides su pueblo. Señor, Señor, respireis duro y de los fuentes. De la falta de 1000 de junio y de los fuentes. Señor, Señor, respireis duro y de los fuentes. Estén con la delampoco, respireis duro y de los fuentes. Cuando vivimos su pueblo, ¡El raíz no huele a sangre! ¡Quintana Rosa, me decimos! ¡El raíz no huele a sangre! ¡Viva los tiempos! ¡Viva los tiempos! ¡Viva los tiempos! Señor Presidente, ¿cuánto le cuesta al erario público traer a la Guardia Nacional al Estado mandó para proteger y nada le va a pasar en Quintana Roo? ¿Y a las periodistas? ¿Llegar a todos los que tomar en Quintana Roo? ¿Usted está en territorio seguro? ¿Cuánto le cuesta traer a los reporteros de Prensa Nacional a su mañanera? ¿Por qué nos trata con la punta de su pie y con este desprecio? Es uno de las capacidades de mis compañeros de la prensa quintanarruense quienes están aptos de poder ser acreditados dentro de la mañanera para preguntarle los verdaderos motivos afirmaciones por los cuales su política nacional ha llevado a la peniteria? Y sobre todo para exponerle los problemas que vivimos a través de nuestros gobernantes. ¿Por qué no creer en la capacidad de los reporteros y reporteras del Estado de Quintana Roo? ¿Cuánto le cuesta traer a reporteros a nivel nacional con más compagados y buenos privados? ¿Cuánto le está costando a nosotros como pueblo, como estadio, que este reportero de diferentes estados de la República Mexicana vengan a cubrir su mañanera? No quiero pensar, señor presidente, que los trae para hacerle preguntas a dos y que no se salgan del libreto cuando usted siempre ha dicho que dentro de la mañanera se respeta el derecho a la libre manifestación de ideas y expresiones. ¿Por qué no revitan mis compañeros a los catalanes de la radio? Y quienes ejercen de verdad una de las actividades más peligrosas dentro del país mexicano son muy lujos, más cosas periodísticas sin ser parte de nuestro interés o de los gobiernos de la radio? ¿Cuánto le cuesta, señor presidente, traer a los reporteros y su mañanera a nivel nacional de nuestro Estado? ¿Por qué no se le cuesta a los independientes, a mis compañeras periodistas que han expuesto su vida y que están amenazadas por el tiempo de los magistrados, que arregla en su parte de la red y en todo el Estado. ¡Ay, no! ¿Dónde quedaron las personas? ¡Usted hubiera llegado a la casa de los feministas! ¡Ahí tiene usted un pedaje! ¡No que nace un hotel pipí! ¿Fiesta ahí? ¿Dónde quedó la política de los pedidos, señor presidente? Usted, usted que está con el pueblo, que somos las mujeres, siempre va a ser bien recibido. ¡Y nos ignora! ¡En la cruz de vosotras! ¿Por qué nos ignora? Solo queremos platicar con usted. Tenemos trabajo, mesas de diálogos, propuestas, políticas públicas, iniciativas de ley. ¡No sean parte de la magia del poder! ¡No los ignoren! ¡Queda su pueblo con el diálogo! ¡De la puerta de entrada a la puerta de la salida! ¡Señor presidente! ¡Cuento de costó traer! ¡Prensa vendida nacional! ¿Y por qué no deja la prensa de Quintana Roo ingresar a su mañanera? ¡Usted humilla el suelo! ¿Por qué no es humilla, señor presidente? ¿Por qué no se encorrean? ¡No se encorrean! ¡No se encorrean! ¡No se encorrean! ¿Por qué no nos permite sentarnos a la vez y compartir el falso de usted? ¿Por qué no nos escucha? ¿Por qué nos ignora? ¿Por qué nos humilla? ¿Por qué no nos gestores de la puerta de la ciudad? ¡No se encorrean! 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 ¿Y saben quiénes son los pobres? ¡Más del 50% de la población! ¡Que somos nosotras las mujeres! ¿Saben quién es su pueblo? ¡Saben injusto! ¡Nosotras las mujeres! ¿Saben quién está en Quinegrado? ¡Nosotras las mujeres! ¡Porque nos están matando! Señor Presidente, no hay necesidad. ¡No se hospeden en este hotel! ¡Y fin! ¡Fiesta ahí! ¡Véngase a la casa de luta de las feministas! ¡Una activista! ¡Que ha sido corrida, despedida como represalia por parte del gobierno! ¡Ahí a usted no le va a faltar su pan y sus frijolitos! ¡No venga aquí a desayunar a este desayunado mujer americano! ¡No es una parte de la marcha del poder! ¡No malvente el recurso público de los mexicanos y mexicanas! ¡No mande a la Guardia Nacional! ¡No mande a la policía! ¡Ustedes están bien resguardados con los cofres de los mujeres! ¡Cuánto cuesta la medicina el día de la suburban! ¡No ha dejado de parar! Señor Presidente, ¿a qué está el acuerdo? ¡Van a activista! Señor Presidente, ¡Guardia Nacional! ¡Guardia Nacional! ¡Que no están con la que vengan organizados y a los narcotraficantes! ¡Libérenos de la parada de vigilarlo! ¡Aquí en Chihuahua! ¡No dicen que a la policía no pasa nada! ¡No se preocupe! ¡Y él dijo en campaña que no iba a usar guardia! ¡Que el pueblo lo cuida! Señor Presidente, ¡en campaña porque votamos por usted! ¡Usted mencionó que no se utilizó la guardia! ¡Que el pueblo lo protegía! ¡Nosotras somos pueblo! ¡Y aquí estamos para cuidarlo! ¡Si usted colabora, si usted es aliado para que los derechos humanos de las mujeres se respeten, ¡no va a correr peligro! ¿Cuánto le cuesta, señor Presidente, traer al séquito de la mañanera? ¿Por qué mis compañeros de prensa tienen que estar corregiando la nota? ¿Por qué los medios de comunicación independientes están afuera sin acreditación? ¿Por qué mudan de la capacidad de mis compañeros periodistas que han expuesto su vida para sacar a flote de las redes del crimen organizado en Quintana Roo? ¿Por qué les niega ese derecho a la libre manifestación de guerra a interpretarlo, a interrogarlo y a tener un sistema de democracia? ¡No quieren que Quintana Roo siempre vigila tomando fotos y videos sin autorización! ¡Eso es un delito, policía! ¡No se sea el 81 de Quintana Roo! ¡Placa TR-38-9-A5! ¡Esa es la policía! ¡No me cuida! ¡La policía no me cuida! ¡Jugues, estamos indignadas! ¡Jugues, estamos indignadas! ¡No somos infiltradas! ¡Somos ciudadanas! ¡Estamos indignadas! ¡Jugues, estamos indignadas! ¡A ver! ¡A ver! ¡Aquí estamos! ¡A ver! ¡A dónde están los mujeres que van a ver la gente de la guerra! ¡Hasta! Presidente, ¿por qué nos ignora? ¿Por qué nos humilla? Dijo que su gobierno siempre está apoyando a quien esté en la lucha de sus justos milagros. Y hoy estamos aquí, mujeres organizadas, porque queremos vivir una vida libre de violencia. Está comenzando la mañanera y no puedo creer que usted se ha descabuido como un gen delincuente, que os haya querido visitar a nosotras y a la ciudadanía, que nos venimos a platicar cuando traemos nuestros justos reclamos con todas de nuestras hermanas asesinadas en un gitanarrón. Señor presidente, no puedo creer que cual vil delincuente, bajo el resguardo de las Fuerzas Armadas, se haya salido de este hotel, si está ahí, hotel fifí, de la clase conservadora. Véngase a la casa del pueblo, a una casa de la feminista, y ahí no va a correr peligro. Las personas que nos encontramos aquí debajo del que está ahí, jamás podremos pagar una habitación, ni en sueño ser parte del alojamiento del que está ahí. Sin embargo, aquí estamos. con todo, el pueblo de la clase media obrera trabajadora, les damos recursos. Confirman a su presencia, anhelando de ellos para entregarles con todos los goles personales, una carga de los goles, un oficio, una convicción... Bueno, aquí está la mañanera. Ya comenzó. O sea, nos dejó obviamente aquí, en el que está ahí, Esperando Aquí está la ciudadanía Aquí están las mujeres feministas Aquí están los compañeros de prensa Y aquí está el señor presidente Quien salió de alguna manera Y ya no se encuentra en el hotel Aquí nos encontramos Todos vamos a ir hasta que nos atienda No creemos que estará evitado Estas situaciones donde la ciudadanía Pide que sea atendido No podemos creer Que estas sean las técnicas Y las doy y disociertas por parte del Estado Mayor Estos delitos de la República ¡Trabajamos! Increíble que la ciudadanía El pueblo tiene el gobierno que merece Pero no queremos conformarnos con eso ¡Somos mejores! ¡Somos mejores! Reclamando nuestros derechos Gracias Ciudadanos por apoyar